Os invitamos esta tarde a las seis y media al acto central de la Semana de la Mujer en el Teatro Municipal José María Rodero. Contará con la presencia de Anne Igar Tiburu, comunicadora y divulgadora del ámbito del desarrollo humano, y Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres, creativa publicitaria, emprendedora e influencer que trabaja en pro de la conciliación de la vida familiar y laboral. Ambas charlarán sobre el coste de la conciliación.